El Consejo de Personas con Discapacidad de CONADI lamentaron que dentro del presupuesto general para el año 2016, aprobado en el Congreso de la República, no se haya tomado en cuenta la ampliación de 2 millones de quetzales que ellos habían solicitado. Ahora deberán trabajar nuevamente en un presupuesto de 13 millones de quetzales. Aseguran que lo que les perjudica es contratar a nuevos técnicos y especialistas para atender a personas con discapacidad en áreas rurales. Nosotros para el año 2016 quedamos con 13 millones de quetzales, tendremos que seguir sin atender a muchos departamentos de la República de Guatemala y sobre todo facilitar algunos recursos económicos para la movilidad de las organizaciones de personas con discapacidad que son las que participan en los consejos departamentales de desarrollo, consejos municipales de desarrollo. Las personas con discapacidad reiteraron en varias ocasiones que lamentan la solicitud de los congresistas ya que mantuvieron tres reuniones con la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República donde ellos se comprometieron la ampliación de 2 millones de quetzales. Además, la falta de presupuesto no permitirá la movilización de varias delegaciones departamentales a la capital. Gracias. Gracias. Gracias.